Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo quinto del tiempo ordinario en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. El texto de hoy está tomado del capítulo primero y podemos decir que nos presenta a Cristo en acción. Sobre todo, sanando, exorcizando, orando, predicando. Cuatro verbos que están muy claros en el evangelio de hoy y que tienen que marcar nuestra vida también. Bien. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo por la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos entonces los textos para este domingo. Es capítulo primero, ya lo hemos dicho. Los versículos del 29 al 39. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Es un texto tan breve, pero tiene tanto contenido. Yo quiero destacar una palabra que es muy propia del Evangelio de Marcos, esta palabra que voy a subrayar aquí, la palabra euthis. Euthis quiere decir de inmediato y es como un recurso literario que tiene el Evangelio de Marcos para meternos en la acción, digo yo. Porque las cosas suceden una y después otra y después otra. Aquí tienes euthis en el 29, aquí tienes euthis en el 30. Si te vas al 31, te encuentras que ella, que esta mujer se levanta y se pone a servirlos inmediatamente. Es decir, Jesucristo hace esa obra maravillosa, hace esa obra bendita de realmente poner en movimiento la vida humana. Porque la vida, por nuestra tristeza, por nuestro pecado, por nuestra ignorancia, por nuestra desorientación, se estanca. Y ese euthis nos está recordando que Cristo pone en marcha la vida, que Cristo pone en movimiento la vida. Euthis es un compuesto de exo y erjomai. Erjomai es irse o moverse, exo es hacia afuera. Saliendo de la sinagoga, elzom, de nuevo del verbo erjomai, el auristo, fueron, eisten oikían, fueron a la casa, Simonos Kayandreu. Son los nombres de dos de los apóstoles, de Simón y Andrés. La casa se llama, se le llama casa de Simón y de Andrés. Cosa que llama la atención, porque en esa casa, como hemos visto, pues, está también la suegra, ¿no? La suegra de Pedro. No se menciona la esposa. Por eso, desde antiguo, desde hace muchos siglos, existe la idea de que Pedro era un hombre viudo y había quedado con él, había quedado, pues, la mamá de su esposa. Había quedado la suegra. Entonces, Cristo va a la casa de Simón y Andrés y va acompañado de otros dos hermanos, que son Iyacobu, Kai y Iwanu. Es decir, como se menciona usualmente en español, Santiago y Andrés. Varias veces hemos explicado que Santiago es una contracción de San Iacob, y Iacob, que es Jacobo, ¿no? El nombre de él en griego es Iacobos. Y así, pues, se ha generado el nombre Andrés, el nombre Santiago. El latín no nos trae sorpresas realmente. Aquí está la palabrita. Este es el euthis. Aquí lo traducen al latín por protinus. El otro euthis lo traducen aquí por statim, que es equivalente, es un sinónimo en latín. Egredientes de sinagoga venerum din domum simonis et André com Iacobo et Ioane. ¿Qué sucede? Que de pencerá a Simónus, la suegra pencerá, en latín se dice socrus. La suegra de Simón. Catequeito puresusa. Catequeito del verbo kataqueimai. Ese keimai es como recostarse. Kataqueimai es recostarse hacia atrás. Es como estar acostado, ¿no? O estar en cama, traducen aquí. En latín, ese verbo treinta, ese versículo treinta, dice socrus. Estaba recostada, recostada con fiebre, febrichitans. Una alta temperatura. Fíjate que aquí aparece puresusa y luego te vas a encontrar. Ese puresusa viene de pyr. Pyr, pyros, quiere decir fuego. Puresusa es la persona que tiene temperatura, que está caliente, claramente con fiebre. Kai eutis, y de nuevo, de nuevo, ¿cierto? De inmediato. Aquí aparece de nuevo la palabra, el adverbio eutis. E inmediatamente lego sin autoperi a ustedes. Y le hablan a él sobre ella. Esta actitud caritativa tiene una respuesta inmediata de Cristo. Kai proselzón. Proselzón, de nuevo, de erjomai. Fíjate la importancia de erjomai, que también es un verbo de movimiento. Es decir, entre erjomai, que es movimiento, y eutis, que es inmediatamente. Marcos nos tiene aquí en un ritmo, nos tiene aquí en un trote. La suegra estaba recostada. Es la imagen de la vida humana, ¿no? Recostada, estancada, detenida, y además enferma. Ese es el mundo sin Cristo. Es el mundo estancado, que da vueltas sobre sí mismo. Es el mundo que yace, y es el mundo enfermo. Pero estos apóstoles y discípulos le hablan a Cristo sobre esa mujer. Sobre la suegra. Lego sin autoperi a ustedes. Le hablan a él, autó, a él, peri a ustedes, sobre ella. Kai proselzón. Y adelantándose, proserjomai es, es avanzar hacia adelante. Entonces, Cristo avanza hacia adelante. Kai proselzón. Egeiren autén. Ese egeiren viene del verbo egeiro. Egeiro es levantar. Y ese es el papel de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que Cristo hace. Él nos da su mano. Egeiren, egeiren autén. Cratesas tesgeiros. Tomando la mano. Tomando la mano. Es un tomar con poder, ¿no? Este Cratesas está relacionado con, con la, con, con el poder. El Crátor. Él es el Pantocrátor. La democracia. Es la misma raíz. Cratesas. Tomando con poder la mano de ella. Kai afequen auténajopiuretos. En cuanto Cristo se, se adueña de esa mano. En cuanto Cristo toma esa mano. La fiebre suelta a la enferma. Entonces, fíjate esto tan bello. Esto tan hermoso. Cuando Cristo nos toma, la enfermedad nos suelta. Cuando Cristo llega, la enfermedad se va. Cuando llega la luz de Cristo, las tinieblas desaparecen. Cuando llega el amor santo de Cristo, el demonio tiene que huir. Es decir, es, es una acción profundamente liberadora. Este es el, el verbo. Este es el versículo treinta y uno. Aquí lo tenemos. Ed accedens, accedens, acercándose. Elevavit eam, la levantou, aprehensaman, tomando la mano. Ed dimisit eam febris. La fiebre tuvo que irse. Ed ministrabat eis. Está en imperfecto. Y aquí aparece, cae diaconei autois. Parece increíble, pero ese versículo treinta y uno es algo así como el resumen de la vida cristiana. Estamos postrados en nuestra ignorancia, en nuestra confusión, en nuestro pecado. Estamos postrados. Viene Cristo y se adueña de nosotros. Toma con vigor nuestra mano. Cuando Cristo nos toma, la enfermedad nos suelta. La, la oscuridad se va. El pecado desaparece. ¿Para qué? ¿Para que nos quedemos simplemente sanos? Mira el fruto de ser tocado por Cristo. Cai diaconei autois. Y se puso a servirles. Y los servía. Es decir, que el propósito de la sanación que trae Cristo es un propósito evidente. Se trata de que nosotros nos levantemos de nuestros pecados, miserias, oscuridades, ignorancias, confusiones. Que nos levantemos, pero que nos levantemos para servir, para servir a los hermanos. Ese milagro crea como una especie de ola, una noticia. Este es el evangelio. El evangelio va produciendo como olas concéntricas. Acuérdate como cuando una piedrita cae en un estanque y produce olas concéntricas. Y produce esas olas. Entonces se extiende la noticia. La buena noticia se extiende. Es el contagio, ¿no? Obsías de genomenes. Obsíos quiere decir la tarde, el atardecer, diríamos. Entonces, obsías de genomenes. Haciéndose la tarde, llegando la tarde. Jote edu ho gelios. Cuando el sol se apaga. Éferon prosautón pantas tus cacosejuntas. Entonces, aquí viene otra imagen muy bella. El sol que se oculta y Cristo que surge. Cristo que fue llamado en el evangelio de Lucas, el sol que nace de lo alto. El sol que nace de lo alto. Entonces, se oculta el sol natural y surge, amanece, amanece el sol sobrenatural. La naturaleza no da más, pero la gracia transforma, la gracia renueva. Jote edu ho helios. Edu viene de ese duno, que significa apagarse, ocultarse, disminuir. Creo que incluso esconderse. Éferon prosautón pantas tus cacosejuntas. Trajeron a él pantas tus cacosejuntas. Todos los que tenían algún mal cacos es eso, ¿no? Los que tenían mal. Cacos es esa raíz de donde viene, por ejemplo, la cacofonía. ¿Qué es una cacofonía? Pues cacofonía quiere decir, es un sonido, sonido desagradable. Fonos cacos, ¿no? Fonía cacos. Entonces, todos los que tenían mal, todos los que tenían males. Y Marcos distingue, no son solo los que estaban enfermos. Caitus daimonitso menus. Y los que estaban endemoniados. Muchas veces se dice con gran ligereza que a esta gente antigua, todo lo confundía, ellos todos se confundían. Entonces, lo que era enfermedad lo llamaban endemonier, lo llamaban obra del demonio. Pues mira que no. Mira que no. Lo que estamos encontrando aquí es que, a ver, por una parte están los que se encuentran enfermos y por otra parte están los endemoniados. O sea, dejemos de tratar a la gente antigua como si fueran una especie de ignorantes y tontos que no saben nada y que no entienden nada. Entonces, vienen los enfermos y los endemoniados. Y el efecto es tal que Y estaba toda, toda la ciudad. Ahí viene el holograma. Estas terapias que llaman holísticas, todo el ser. Y estaba toda la ciudad. ¿Cuál ciudad? Cafarnaún. El verbo epizunago. Ago es impulsar. Ocinago es reunir, como congregar, reunir uno, distintos grupos. Epizunago es como una especie de, podríamos decir, de énfasis que se pone en esa reunión. Por eso, al traducir aquí al español, dicen, estaba agolpada la puerta. Y el latín dice en el 33, era domnis chivitas congregata adianum. Congregata se queda un poquito corto. Epizunago es, recuerda que tiene ese refuerzo del epi. Suinago es reunirse, ¿cierto? Congregarse, epizunago es como agolparse. Estar la gente una junto a otra. Prostentiran. Y esa puerta, si le damos una interpretación alegórica, pues también significa mucho, porque es que ese era el lugar donde Cristo vivía. Entonces, de alguna manera, la gente quiere traspasar esa puerta. La gente quiere entrar en la vida, en la vida nueva que trae Cristo. Cáe et therapeus en polusca cosejuntas. El verbo terapeu, que quiere decir curar. E therapeusen y curó polus. Muchos, cacosejuntas, muchos de los que tenían males. Poiquilais no sois. Estaban mal. Poiquilais. Bueno, poiquilos, originalmente, lo que quiere decir es lo que está, como en español decimos, variopinto, multicolor. Toda clase, ¿no? Diversas enfermedades, toda clase de enfermedades. Poiquilais, no sois. No sois son las enfermedades. Caidaimonia pola exevalen. Y expulsó a muchos demonios. ¿Ves cómo está distinguiendo lo que es el enfermo de lo que es el endemoniado? Entonces, repito, insisto, dejemos de tratar a los antiguos como si fueran unos ignorantes, unos bobos que no entendían nada. El versículo 34, en latín lo encontramos, curavit multus, cuivex avantur varis languoribus, varis, este es el poiquilais, de diversas enfermedades, et demonia multa eiechit, et non sinebat, y ahora nos dice, y no permitía, cai ukefien, ukefien la leinta daimonia, no permitía hablar a los demonios, oti edeis anauton, porque lo conocían del verbo oida, oida es saber, es conocer, porque lo conocían, porque lo conocían. Bueno, la primera carta a los corintios nos habla de que los poderes de este mundo no conocían a Cristo. Y esto nos trae una pregunta bien interesante, porque entonces dice uno, bueno, al fin lo conocían o no lo conocían. La respuesta más acertada que tengo yo, que he llegado a saber, es que definitivamente los demonios sabían más sobre Cristo que la mayor parte de la gente. Y hay distintos versículos en donde las intervenciones del demonio, aun con los aspectos de ironía o de burla que tuvieran, muestran un conocimiento, un conocimiento avanzado. Gente que tenía, gente que sabía, gente no, sino espíritus que sabían sobre Cristo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va la cosa. Es decir, ellos definitivamente sabían más, los demonios sabían más que el común de los mortales, que nosotros los mortales, pero, pero los demonios no lograban penetrar. Esto lo enseña muy claramente santo Tomás de Aquino en su cristología. los demonios no lograban penetrar el misterio mismo de Cristo hasta llegar, por ejemplo, a saber que era el Hijo de Dios encarnado. Eso no lograban verlo, pero sí veían más y en sus palabras obsesivas, disparatadas, burlescas, muchas veces lo que hacían era producir confusión o falsas expectativas en la gente. Por eso Cristo no les permite hablar. Bueno, hasta ahí esa escena de la tarde, que es tan hermosa porque, repito, el sol se oculta y Cristo surge. Kai proi, que significa temprano, es un adverbio que indica muy temprano, o sea, de madrugada. Önyi ha lian, önyi ha lian, lian es, ese es un enfático, lian önyi ha, muy oscuro, muy oscuro. Önyi ha quiere decir, önyi ha quiere decir, önyi ha oscuro. Entonces, lian önyi ha oscuro, quiere decir muy, muy oscuro. Es un, lian es un adverbio de modo. Anastas, entonces, cae Anastas y levantándose, proi muy de madrugada, lian önyi ha, muy oscura, una madrugada muy oscura. Excelten, salió. Otra vez el movimiento, si lo es. Kai apelten, eis erem. Y fue, partió hacia el desierto. Propiamente dice, eremon tobon, es decir, un lugar desierto. kakei, que es contracción de kai, ekei, y allí, prosnugeto, allí, oro, allí, se puso, a hacer oración. Entonces, fíjate, pues, las acciones de Cristo, que las resumíamos al principio, Cristo que sana, Cristo que exorciza, aquí tenemos a Cristo que ora, prosnugeto. Esa oración, parece el verdadero descanso de Cristo, después de una jornada tan intensa, de curaciones y de exorcismos, como la que ha tenido el Señor, pues, aquí, Él está, Él está descansando, de otra manera. Después del sueño natural, Él descansa, descansa en la oración. Diríamos muy humanamente hablando, cuando se recarga en la oración, se alimenta en la oración. Ese es el descanso de Él, ahí toma fuerzas, en su unión con el Padre. Y este mensaje, va a aparecer varias veces, en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, al final del Evangelio, cuando llegue la pasión, Cristo dice, ustedes se van a ir todos, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Esa profunda unión con el Padre, que es la paz, que es la salud, que es la bendición de Cristo, eso, eso es lo que le obtiene en la oración. Catedioco es seguir, propiamente perseguir. Catediocen, y salieron a perseguirlo. ¿Qué se nos hizo? Fíjate cómo Cristo va adelante, va adelante en la oración, va adelante en la enseñanza. Cristo va adelante, Cristo va adelante, mostrándonos el camino hacia el Padre, el camino de liberación del pecado. Al encontrarle, cae Heuro Neutón, y encontrándolo, cae Legus y Neutó, y le dicen a él, Joti, Pantes, Setúsinze, todos te buscan. Es como decir, mira, lo que hiciste con la suegra, lo que hiciste con los enfermos, lo que hiciste con los endemoniados, eso lo necesita todo el mundo. Esa frase, a mí personalmente me fascina, me llega al corazón, Pantes, Setúsinze, todos te buscan, todos te buscan. Diría el Papa Benedicto, el que esté buscando la verdad, está buscando a Cristo. Todos te buscan, de alguna manera todos necesitamos a Cristo, de alguna manera en Cristo está nuestra única esperanza, nuestra única, nuestra única alegría, nuestra única salud. Pantes, Setúsinze, todos te buscan. Entonces, los apóstoles están buscando a Cristo a nombre de toda la humanidad que busca a Cristo. Y ahí está como el resumen de lo que es nuestra vocación como sacerdotes, como diáconos, como obispos, particularmente nosotros, los ministros ordenados. Ahí está. Nosotros tenemos que ser la avanzada persiguiendo en la persecución, persiguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un mundo que lo busca, un mundo que lo anhela, un mundo que lo necesita, a veces sin darse cuenta. Responde Cristo, que hay legge y autoís, agomen alajú estas ejomenas como poleis. Agomen alajú alajózen esa terminación zen es como un sufijo en griego que indica lugar. Alajózen es como decir otro lugar. Agomen alajú estas ejomenas como poleis. Vayamos a otro lugar. Estas ejomenas como poleis. A las poblaciones, poblaciones del campo. Comópolis quiere decir una población. Pero, a ver, Comes es como una aldea. Entonces, comópolis es como una combinación entre aldea y ciudad y se utiliza mucho para los lugares de vivienda en el campo. Entonces, vayamos a las aldeas, a los pueblos, a las aldeas ejomenas. Es difícil traducir ese ejomenas. Es un participio pasado del verbo ejo. Ejo significa tener lo que se tiene. Entonces, a las poblaciones que tenemos. Vayamos a las poblaciones que tenemos. Literalmente serían las poblaciones tenidas. Ahora vamos a ver cómo lo pone el latín. A las poblaciones tenidas, las poblaciones que tenemos. Vayamos a lo que tenemos. Para que también allí predique. Ese es el cuarto verbo. Para que también predique. A esto, para esto, para esto, he salido. ¿He salido de dónde? He salido de Nazaret. Para esto he salido de mi hogar. Para esto, para esto he salido del Padre. Para esto he salido de la tranquilidad que tenía allá en mi pueblo natal. Para esto he salido. Corixo. He salido para predicar. Miremos cómo aparece este versículo treinta y ocho aquí en latín. Dice, Heamos alibi in próximos vicos. Es una traducción ya, más que traducción uno diría una especie de interpretación en próximos vicos, porque propiamente dice hejomenas, que es como las poblaciones que tenemos. Y me gusta mucho enfatizar eso, las poblaciones que tenemos, porque nos está recordando algo muy bello, y es que cuando nosotros vamos a servir, tenemos que ir en primer lugar, tenemos que ir en primer lugar a lo que tenemos. Claro, no está mal que se diga poblaciones vecinas, por ejemplo, hay una traducción al inglés que dice neighboring towns, vayamos a las poblaciones vecinas, pero literalmente es muy bonito, porque literalmente lo que nos está diciendo es, trabaja primero en lo que ya tienes, en lo que está cerca de ti, en lo que está a tu lado, trabaja primero ahí, y eso es lo que hace Cristo, ir a los comopoleis, y ir a esos lugares, esas poblaciones, que es lo que tenemos, las poblaciones vecinas, y es la importancia de predicar. Termina este versículo, este pasaje diciendo, que hay elfen, que ríoson esta sinagogas autón, y saliendo, predicó, que ríoson esta sinagogas autón, en las sinagogas de ellos, en toda la Galilea, tercera vez que nos enfatiza el tema de arrojar los demonios. Es inevitable lograr la asociación, tener esta asociación en nuestra mente, donde llega Cristo se acaba el poder del demonio, donde llega Cristo desaparece, el poder de las tinieblas, donde llega Cristo, llegó la luz, y la oscuridad tiene que apartarse. Todo esto se llama Cristo en acción, Cristo cambiando vidas, Cristo haciendo su obra maravillosa. Pues ahora que lo vemos, supliquémosle que haga también esa obra en nosotros. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.